Bienvenido una vez más a TikTok OG Noticias. En el día de ayer la colombiana Karo G se llevó tres premios. ¿Y de qué maneras? Ya que ganó el álbum del año con Mañana Será Bonito. Vemos que la colombiana hizo una publicación a su cuenta de Instagram donde le envía un mensaje a la gran fanaticada y a los Latin Grammys. Aquí vemos que dice lo siguiente A Oti no puedo creer que tenemos el álbum del año y otros dos Grammys más. Nadie nunca en realidad sabrá cuánto significa este álbum para mí y el trabajo y el amor que hay detrás de su creación y las cosas tan lindas que le ha atraído a mi vida y a mi corazón. Definitivamente mi mañana ha sido muy bonito. Gracias a Dios y gracias a todo por tanto amor. Y WQ Salud. Señores, la colombiana le acaba de enviar este gran mensaje a su gran fanaticada. Así que si tú eres fan de la colombiana Karo G, la que representa Colombia, 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 Medellín, déjame en los comentarios qué te opinas de este video que verás a continuación. Pero antes de no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.